A un año de la muerte de José José, las críticas han sido diversas, ocasionadas obviamente por la familia Sosa Noreña, y de eso no podemos tapar el sol con un dedo. Ustedes saben que yo sí me gusta José José, soy fan de José José, el día de ayer no hablé del tema por respeto al año, pero el día de hoy tengo que hablar porque no me puedo quedar callado, y obviamente las críticas van a estar presentes el día de hoy, así que no te puedes perder el programa. No se puede tapar con el sol con un dedo. ¿Qué podemos hacer chicos? A nosotros nos gusta José José, pero tenemos que decir las cosas claras como se deben de decir. Así que el día de hoy promete el programa, no te lo pierdas. Esperando que todos en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene a su plataforma una vez más para hablar del mundo del espectáculo, pero también de la parándula, tratando de comenzar a aniquilar a los insectos de una u otra manera para que no vengan aquí a tratar de incomodarme. Por supuesto que sí, y el día de hoy no es la excepción. Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse a mis dos nuevos canales como Rodolfo del Prado Amor, Rodolfo del Prado TV con Fuego, y Rodolfo del Prado, el hijo del rey. Este último es el canal principal. No van a negar de que yo tengo así un carisma súper nice, ¿no? Que para decir las cosas, o me equivoco, me vuelvan mal. No me equivoco, no. Así que por ese lado, estoy haciendo dietas. Espero que me funcione. Vamos a ver cómo vamos. ¿Sabe lo que estamos tomando? Bueno, aparte de la dieta y todo lo demás, me gustaría hacerlo público. Estoy tomando Tronatrin Plus. El Tronatrin Plus te ayuda cuando comes algo con un poquito de grasa, una pastillita y absorbe la grasa y después se te va así a lo aborto. Toda la grasa del cuerpo. Así que por ese lado, toma Tronatrin Plus. Te va a ayudar. Y también hacer dieta, porque no solamente todo es milagro. No hacer dieta y todo. Así que vamos a ver cómo nos va de aquí al otro mes. Vamos a hablar el día de hoy de la familia Sosa Noreña y de algún personaje infiltrado que no tiene valor moral para criticar lo que sucedió en el cementerio el día de ayer. ¿A quién me refiero? Me refiero a la pactada. Mira pactada. ¿Saben quién es la pactada, no? La Jorge Calacajal. Cuando no tiene valor moral para criticar, cállate la boca. Por todo lado la destruimos. Así que por ese lado, también quiero invitar al público a que me apoye con los comerciales. Apoyándome con los comerciales, ¿valoras el trabajo que yo hago dentro de la plataforma? Claro que sí. Así que apóyame con los comerciales. Y también te agradezco mucho que lo hagas por medio del PayPal. Muchísimas gracias. Cambiando el tono de la música, pero no el de la información. Vamos a comenzar a hablar de la familia de José José, que de verdad ha dado mucho de qué hablar en estos tiempos. Pero hay que entender una cosa también. Recordemos que ellos tienen una creencia diferente. De eso también vamos a hablar. Así que empecemos el programa. El día de ayer fue el segundo año de la muerte de José José. Se suponía que habría pues una misa dentro del cementerio. Lo que normalmente hacen todas las personas. ¿Qué es lo que hacen? En algunos casos aquí en el Perú, por ejemplo, hacen una misa, hacen un púlpito, ponen un toldo bonito, viene la gente, participa. Entonces, algunos, por ejemplo, le llevan la música favorita de la persona que murió y le comienzan a cantar, hacen rezos, entre otras cosas más. Es una creencia prácticamente católica. Es una creencia que mi familia también lleva, a excepción de mi persona. Y no me refiero a mi familia de parte directa. O sea, mi mamá, mis hermanos, no creemos en eso. Pero mi familia de parte, los hermanos de mi madre, los hermanos de mi padre, sí creen en eso. Entonces, ellos practican eso. En algunos casos, algunos familiares no van ni en pelea de perros al cementerio. ¿Por qué? Porque dice, ya está muerto, ¿para qué? En fin, pero son creencias. Pero obviamente, las creencias siempre van a generar una polémica al respecto. Y yo creo que cuando tú eres una persona pública, mediática, tú tienes que tener mucho cuidado con lo que vas a hacer y lo que vas a decir. Porque obviamente vas a estar en el ojo de la tormenta. En el caso de José Joel, Marisol y la señora Anel, que son personas públicas, también tienen que tener mucho cuidado con lo que van a hacer. Obviamente, han sido criticados por algunas cosas que voy a narrar a continuación. Y también voy a entrar a explicar por qué motivo lo pudieron haber hecho. Pero creo yo que ellos debieron haber salido a dar las explicaciones del caso. ¿Entendido está? Claro que sí. A ver, vamos a ver. Las críticas no se dejaron esperar, ya que los arreglos florales que supuestamente recibieron dentro del panteón, fueron por qué? Fueron por canje, o sea, una empresa funeraria llamada García López, regaló las flores al disjunto, o sea, a José José. Ellos se encargaron de ir al panteón y de hacer toda la decoración floral que existía dentro del recinto. Y no tiene nada de malo que una empresa X sea una funeraria, o sea, quien sea, por el cariño que le tiene, pues, a José José, arregle absolutamente todo y lo deje súper bonito, ¿no? Y que la familia diga, bueno, si tú lo quieres hacer y hazlo, no hay ningún problema. Yo no le veo ningún problema allí, porque cada quien tiene derecho de manejar el día que quiere recordar a su muerto como se le da la gana. Es como que el día de mañana venga alguien y me diga, este, Rodolfo, estoy afligido con tu dolor. Me parece que por el respeto, por el cariño que yo te tengo, así como la gente hace sus donativos a nosotros que somos youtubers, quiero donarte toda la decoración hermosa para el día tan especial que cumple un año de que tu padre o tu madre no está aquí. Entonces, obviamente, yo digo muchas gracias y no desprecio eso y lo acepto. Obviamente, si yo coloco más flores, ¿dónde demonios la voy a colocar? Si ya no hay espacio para seguir colocando flores dentro del panteón, entonces sería ilógico y sería muy huachafo romper la armonía de una decoración para poner, darle paso yo a colocar más flores donde ya no entran absolutamente ni una, ni un pétalo más. Así lo ponemos, ¿no? Obviamente, la familia de José José, Anel, bueno, la ex familia, ¿no? En el caso de Anel, porque Anel ya no es su esposa. Anel, José Joel, que es su hijo de José José y Marisol, sí estuvieron, pues, se podría decir, en el cementerio cuando estaban haciendo lo que tenían que hacer, que se suponía que iban a hacer una minsa, ¿no? Pero quiero recordarle al público que ellos tienen una fe distinta. Ellos son cristianos y básicamente lo que estaban haciendo allí era un protocolo, digo yo, para los fans de José José. Un protocolo, un protocolo. Si ustedes me preguntan a mí, yo les soy bien sincero, si el día de mañana muriera mi padre y lo entierran, yo ni más voy a ir al cementerio. De repente, ¿quién sabría alguna vez, no? Pero yo, como creyente, como cristiano, que comparto una fe distinta a la de ustedes, porque he leído la Biblia y todo lo demás, y ustedes tienen otro tipo de fe que se respeta prácticamente, yo no creo en eso de ir al cementerio y de ponerle flores a tu ser querido. No, sinceramente no. Yo creo que ir al cementerio es recordar, es lastimarse a sí mismo y de algo que nosotros los cristianos creemos. ¿Qué creemos nosotros? Creemos que después de la muerte existe la vida eterna en Jesucristo. Entonces, particularmente, si mi mamá muriera o alguno de mis hermanos y se entregó a Cristo, yo sé que está vivo en el cielo y que ahí va a vivir por el resto de su vida. Cuestión, ¿para qué voy a ir al cementerio? ¿Para atormentarme? ¡Ay, no! No hay, no, no, no hay forma, no hay forma. Y si en el peor de los casos fuera, sería solamente porque necesito estar cerca del cuerpo, más no del espíritu de la persona, que también es válido, ¿no? Pero, en fin, mi creencia es totalmente distinta y la mayoría de los cristianos creemos eso. Cuestión que llevarle flores, llevarle música, hacer todo un ritual y misas, eso está de más. Las cosas siempre se hacen en vida y se lo digo a todo el público para que lo sepan. Reconocer a un padre, hacer un homenaje a un padre, todo es en vida. Muerto ya no vale de nada porque he visto muchas personas que hacen este tipo de cosas básicamente para limpiar su conciencia porque no han sido buenos hijos. Mientras tanto, y a veces cuando están en el cementerio, se quieren mentir al cajón, gritan, se desesperan. Mientras tanto, los buenos hijos que fueron buenos con sus padres están tranquilos y serenos porque saben que otorgaron lo mejor de sí mismo. En el caso de los cristianos, pensamos, tenemos otra forma de pensar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, ¿no? ¿Qué cosa es lo malo de toda esta historia? Lo malo de la historia es que ellos recibieron las flores y dieron paso a grabar un promocional dentro del cementerio. Para mí, eso sí está fatal. Un promocional, y me imagino que también, no lo puedo confirmar desde acá, pero me imagino que al grabar el promocional recibieron algo de mi tute, o sea, recibieron algo de dinero, ¿no? O sea, es como decir, bueno, mi papá fue José José, no hay ningún problema, tú colócale las flores y todo lo que le quieras colocar. No tengo ningún problema con eso, pero eso sí, tú me tienes que dar un canje, o sea, me tienes que dar un bono por ir a publicitarte con la muerte de mi padre. O sea, si es que hubo un bono de por medio, si es que hubo un bono de por medio, entonces, no debió haber sucedido, para mí, no debió haber sucedido, no sabemos si hubo un pago o no hubo un pago. Lo que sí sabemos, hasta donde tenemos entendido, es que la funeraria López García, supuestamente, o García López, ellos fueron los que hicieron el arreglo, y según lo que dice, por la mala lengua, es que hicieron un espacio, ver, con público, por favor, vamos a hacer un espacio, porque vamos a grabar un spot publicitario, para esta empresa, ETC. Cuestión que, supuestamente, hasta ahí donde se sabe, fue grabado. Ahora, ¿quién fue que comenzó a criticar toda esta historia, con respecto al tema de José José? Uno de los youtubers que criticó esto, fue la Jorge Carcajal, alias La Pactada, en su canal de YouTube. O sea, él criticó, que la funeraria, vamos a darle el cherry, García López, haya ido a colocar, las flores, dentro de, y comenzó a tirar barro con ventilador, con respecto a los, en el caso de la familia Sosa Noreña, por haber hecho esto. Y yo te pregunto, ¿y tú qué hiciste? A toda la historia. Pactada. ¿Qué hiciste? Tú no hiciste un canje, con, ya sabes, queremos quién. Tú vendiste todo, es lo único que te voy a decir. Entonces, ¿eres el menos indicado? El menos indicado para criticar. El indicado para criticar el acto, soy yo, desde aquí, ¿no? Por supuesto, yo sí puedo criticar lo que me da la gana, porque tengo el valor moral, para hacerlo. Mientras tanto, tú no tienes el valor moral, para criticar nada, por lo que hiciste, ¿no? El cristiano se rige a la palabra, ¿no? Es como que el católico tiene toda una creencia, y obviamente se respeta. El católico tiene una creencia de hacer la misa, el católico tiene una creencia de llevar las flores, de hacer oraciones a María, de hacer oraciones a Dios, y rezar, y todo lo demás. Y un protocolo ha habido y por haber, ¿no? Pero lo que yo sí considero, que por respeto al público, por respeto, en el caso mío, si mi padre fuera famoso cantante, ¿no? Entonces yo digo, bueno, yo no comparto la fe de otras personas, pero voy a hacer todo un bonito evento. Entonces yo agarro, llevo las flores por canje, por medio de esta funeraria, y le digo a la funeraria, bueno, si tú honras a mi padre, no te voy a hacer ningún spot publicitario, ni nada por el estilo, ¿ya? Y tú toma las fotos que quieras, porque tú estás dando las flores, cuélgalos en tu funeraria, y a lo que quieras, te doy esa venia, pero no voy a recibir dinero, no podemos confirmar que ellos hayan recibido dinero, y han lucrado con la muerte de su padre, como lo han querido dar a entender, pero obviamente le diría que yo no voy a hacer ningún spot publicitario de nada, si quieren, que den donde las flores, y si no, igualito es. Compro las flores, donde tenga que comprarlas, hago todo, pongo un bonito escenario, pongo todo a la gente, la siento allí, llevo a un predicador, y por favor, ¿alguien le puede hacer llegar esto a la familia de José José? Porque yo también soy cristiano, para que entienda lo que le quiero tratar de hacer, de lo que le quiero decir, ¿alguien me puede ayudar? Háganle llegar a este video. Entonces, cierro todo, bacán, pongo sillas, hago un pequeño, una pequeña comidita así para picar, bueno, que dentro del cementerio es un poco difícil, ¿no? Pero, después de, o una gaseosita para que tomen por ahí, y llevo a un pastor, y hago que el pastor comience a predicarle el evangelio, porque la palabra de Dios dice, que, y de predicar el evangelio a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sabiendo que mi padre es una persona popular, famosa dentro del medio, hago todo eso, y comienzo a llevarle la palabra a aquellas personas que no la conocen, y que por cariño se han acercado al cementerio a llevarle flores a mi padre, que supuestamente es famoso. Entonces, yo le pregunto a José Joel, que es el patriarca de toda la familia, ¿no? En este momento, ¿hiciste eso realmente? La palabra dice, exhortados los unos a los otros. ¿Hiciste eso? Porque eso es lo que tenías que haber hecho, querido. Tenías que haber agarrado, aprovechando la oportunidad de poder evangelizar a muchas personas que no conocen a Dios, debiste haber hecho algo especial, invitar a la gente que vaya, y después comenzar a que el pastor hable y comience a evangelizar, y comience a llamar a todas aquellas personas, que es que quieran entregar su vida a Jesucristo. Eso es lo que debiste haber hecho. Y desde acá lo comienzo a exhortar a él. Llevarle flores a los muertos, y hacer una misa, entre otras cosas, prácticamente es una fe católica, se respeta y se respeta, ¿no? Pero, lo que sí puedo decir es que no está mal, ¿no? Porque cada quien profesa la religión que quiere. Pero lo que sí parece que está mal, es que uno lucre con un muerto, porque es así como lo han querido ver algunos medios de comunicación. No sabemos si es cierto, yo no he conversado con José Joel, no sé qué cosa es lo que él piensa dentro de todo esto, pero pongamos que sea cierto, de que sea así. Eso habla mal de su testimonio como creyente, y yo creo que si esto está en medio de la polémica, después de haber cumplido un año más de la partida del príncipe de la canción, lo que él debe hacer a los medios de comunicación, es salir y explicar, y darle una explicación, y decirle, a ver señores, ustedes saben que yo no profeso la misma religión católica, yo profeso otra religión, y de acuerdo a lo que dice la palabra, yo considero que mi padre no está ahí, sino está en el cielo, solamente está su cuerpo, punto. Por lo tanto, yo creo que no era necesario hacer tanta cosa. No sé, salir a hablar, a dar una explicación. Así como sales a dar una serie de explicaciones, con respecto al tema del testamento, de lo que está en diciembre, discusión con Sara, y dices que quiere meterle a presa, y que vas a agarrarlo al cachetón de los cachetes, y todo lo demás, tienes que salir a hablar con respecto al tema. Quedarse callado, desde mi punto de vista, no es una solución. Y yo soy un comunicador, y ustedes saben que la familia Sosa Noreña, yo tengo una simpatía, pero no puedo tapar el sol con un dedo, y obviamente tengo que salirlos a criticar, de acuerdo a lo que se ve dentro de toda la historia, y ellos deben de salir, a dar una explicación lógica. Yo creo, desde acá, que si esta funeraria le puso condiciones, ellos debieron de haber, lo que debieron haber hecho, es ir a comprar sus flores, y ellos mismos, con su propio peculio, ponerlas allí, para no dar que hablar a nadie, a nadie. Y por último, si la florería lo quería hacer, le decían, ya está bien, hazlo, pero dime cuánto es, para yo pagarte. No, que quiero que me hagas un favor, que esto es lo otro, que para aquí, que por allá. No, 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 porque yo no voy a lucrar, para que la gente esté hablando, y esté diciendo, que por un canje, porque yo no puedo gastar, y que no me dio la gana de gastar las flores. No, lo siento. ¿Lo quieres colocar? Colócalo, hacemos el agradecimiento, gracias, y punto. La gente viene, llevó a un pastor a hacer lo que tiene que hacer, y se acabó el mitute, pero no fue así. No fue así. Entonces, ¿cómo exaltamos el nombre de Dios, a toda esa historia? Le pregunto, ¿no? Que me responda José Joel. Me gustaría en una entrevista preguntarle, ¿cómo se exalta el nombre de Dios en su familia? Pero, obviamente los que critican, estuvieron allí. Se fue el internet, qué terrible, dentro de la historia. Y obviamente, los que critican que estuvieron allí, ellos debieron haber hecho algo especial como agradecimiento al público. Como agradecimiento al público, que fue, aunque por lo que se ve, no fue mucho público, ¿no? Ellos pudieron haber utilizado sus plataformas digitales, para invitar a la gente a que vaya, y si yo hubiera estado en México, obviamente también hubiera concurrido, y también hubiera ido a toda la historia. Pero en fin, la cuestión está, que después de toda la bendita polémica, la pactada no se quiso quedar callada. Ella siguió arremitiendo con respecto al tema de la familia de José José, admirándose y golpeándose el pecho. ¿Alguien me puede ayudar con el internet? Ayudándose y golpeándose el pecho de una u otra manera, diciendo de cosas. Ay Dios mío, uno tiene que ser consecuente con todo lo que pasa dentro de la vida, ¿saben por qué? O si no, terminan siendo nefastos. Acá en internet se fue, pero sigamos dentro de él. Entonces, la pactada salió indignada, a decir, ¿cómo es posible que se pueda negociar la muerte de José José dentro del cementerio? ¿Cómo es posible que se negocie esto? Él estaba totalmente indignado, porque supuestamente, José José y la familia de José José, juntamente con José Joel Marisol y la señora Anel, habían hecho semejante barbaridad. Entonces, ahora entiendes el mensaje. Creo que ahora entiendes perfectamente el mensaje, ¿no? Indignado totalmente por el patrocinio de la funeraria. Ahora te voy a decir una cosa. Tú estás indignado, Jorge Carvajal, por el patrocinio que dio la funeraria y por toda la grabación que tuvieron a hacer, porque ellos intercambiaron el día especial de José José con flores. Llevaron las flores, hicieron, me imagino, un expo publicitario, o tomaron fotos para colocarlos dentro de la funeraria. Yo no creo que, sinceramente, desde acá, si me preguntan, yo no creo que la familia de José José haya recibido dinero. Lo que yo creo es que la funeraria le dijo, vamos a poner las flores, queremos tomar una par de fotos y eso es suficiente para poderlos poner en nuestra funeraria, que nosotros hemos hecho al arreglo floral. Pero esta que es satánica y le gusta satanizar absolutamente todo, obviamente pues satanizó el hecho, lo satanizó hasta más no poder. Y él se quedó indignado porque esta empresa patrocinó las flores. Al igual que en algún momento yo también me quedé totalmente indignado por todas las cosas que tú has hecho con la santa muerte. Entonces yo te pregunto desde acá, ¿tienes el valor moral para hablar y para criticar dentro de tu canal a la familia de José José por haber hecho un cambalache entre unas fotos y las flores? No tienes el valor moral de hablar y decir absolutamente nada. Porque mientras ellos hacían un cambalache por las flores, tú vendiste lo más sagrado de tu vida a la santa muerte. Y ustedes saben a lo que me refiero. Y cuando no estás calificado para comenzar a criticar algo, es preferible callarse la boca. Y deberías de callarte la boca y deberías de tapártela. Y debería darte vergüenza. Comenzar a criticar que la familia de José José por un cambalache, cambió las flores por unas fotografías de una funeraria. Mientras tú ya sabemos claramente qué fue lo que hiciste dentro de tu historia. Le pregunto al público, ¿no? Porque el público está ahí. ¿Qué cosa es peor? ¿Qué es peor a todo esto? ¿Pactar con Satán y hacer lo que hizo? Y ustedes saben a lo que me refiero porque ya no lo quiero mencionar. ¿O cambiar un poco de flores por unas fotografías en una funeraria? El público obviamente va a escribir aquí y vamos a ver quién tiene la razón. ¿La pactara? Alias Jorge Carvajal. O de lo contrario, la familia de José Joel. Que son cristianos, querido. Y que obviamente jamás compitirán contigo porque ellos jamás harían un pacto para que Anel se vaya más allá siendo la hija del rey. ¿Qué te parece? ¡Ay, qué pobrecito, pobrecito, pobrecita! Y acá se vienen muchas cosas más. Vienen destapes bravísimos que no se pueden perder. Que estoy ahorita trabajándolos y que vamos a pintar de cuerpo entero. ¿Quién demonios es este tipo? Pero con pruebas, con verdades como lo he venido haciendo a lo largo del tiempo. Con verdades. ¡Ay, querido público! Así tal cual. Desde acá a la familia Sosa Noreña. Bueno, ya saben, mi apoyo total con respecto al tema de José José. Eso sí es irrefutable, ¿no? Quiero comenzar a darles saludos a Soluciones C y E, que siempre está dentro del canal. También a María Sandoval. Un beso juntamente con María Gutiérrez. También quiero saludar a Laura Langoria. Un beso grande para ella. María Pana también aparece juntamente con Rolando Patraca. Verónica Juárez, juntamente con Margarita Sánchez. Un beso para ella. Cherry Cat también está acá dentro del programa Cherry Cat. Inteligentemente comentando dentro de nuestra plataforma, juntamente con las demás suscriptoras. También Daisy Arango y Nancy Citrón. Albert Mendoza, un abrazo fuerte. Ana Mezcua también está juntamente con Mónica Almanza. También quiero agradecer dentro de todo esto a, vamos a ver, a Susy Medina. Gracias por estar acá, juntamente con Elizabeth Orillana. También agradecer a Barbie Pamela, que escribe desde Canadá. También a Millie Gallardo y a Lola C. También quiero invitar a todo el público que se pueda suscribir a mi plataforma de Fanspage, que lo maneja Rachel Villagómez, que ella está en todas ahí tratando de poner orden dentro del gallinero. Gracias, Rachel, porque ella es una moderadora dentro del programa. En algún momento salgo en vivo y voy a poner a otras dos moderadoras más, para que puedan ayudarme juntamente con todos los haters que vienen a fregarme la paciencia y vienen a joder. Y yo no tengo por qué aguantar vela de otro entierro dentro de este episodio de Rodolfo del Prado. Por ese lado, muchísimas gracias. Compartan el episodio. Y también quiero decirle al público, recordamos que con pena de dos es menos atroz. ¿Qué más le iba a decir? Y pena de dos es menos atroz y en la vida absolutamente todo lo que hagas es actitud. Mi nombre es Rodolfo del Prado y yo soy el hijo del rey. ¡Del rey! No de la pactada, del rey, tal cual. Así que por ese lado le mando un beso grande a todo. Cuando nosotros hablamos dentro del programa, hablamos con pruebas. Y las pruebas están ahí latentes para que el público las pueda corroborar. Así como en otras oportunidades he dicho, entre acá, averigüen. Yo ya lo averigüé y la gente ha entrado, ha averiguado y dicho, tienes razón, Rodolfo del Prado. Las pruebas están allí, latentes, siempre, tal cual. Nos vemos. Bye, bye. Chao, chao.